A 79 días de la paralización de funciones de los miembros del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, el sostenedor del emblemático establecimiento, la Corporación Educacional El Bosque, señaló que se mantiene realizando acciones en distintos ámbitos para que las clases sean retomadas en su totalidad. El abogado de la institución sostenedora, Jorge Lagos, señaló que son los propios padres y apoderados quienes han manifestado a la dirección del Camilo Enríquez su preocupación por la extensa paralización de los 61 funcionarios del Liceo. Actualmente lo que tenemos que buscar es instar a que se restablezca el servicio educativo en su totalidad. No parcialmente, no, sino que en su totalidad. Los apoderados quieren lo mismo que la Corporación quiere, que se reanude el servicio. Y en ese proceso, claramente, que han iniciado acciones para que se reanude el servicio. De acuerdo a lo que indicó el abogado, han sido citados en cinco ocasiones durante el mes de mayo por la Dirección Nacional del Trabajo para buscar lo que denominan fórmulas de trabajo para destrabar. El conflicto entre el sindicato y la corporación. La Dirección del Trabajo sí tiene la expertise, sí tiene la fórmula para poder trabajar, sí tiene gente experta en este tipo de mediaciones. Por ende, debemos confiar en ellos. Respecto a lo que ellos califican como nudos críticos en la ley de inclusión y la implementación de la carrera docente, para el abogado no se puede llegar a acuerdos respecto a la distribución de utilidades inexistentes, pues eso pasaría por una modificación legislativa. Va a ser muy difícil de que un parlamentario o un conglomerado determinado llegue a un acuerdo en cuanto a modificaciones, tanto a la ley de inclusión quizá, o a otros cuerpos normativos. Es difícil que se llegue a un puerto de manera rápida. Respecto a la posibilidad de poner fin al conflicto, el abogado de la corporación a cargo del Liceo, Camilo Enríquez, señaló que el sindicato se puede adherir al piso de la negociación colectiva. Al 31º día de haber cumplido la huelga, ilegalmente se pueden reincorporar a sus funciones, pueden volver a trabajar. Ellos sí dicen, chuta, el señor se da cuenta, la directiva sindical, ellos se dan cuenta, dicen, bueno, al haber un problema de implementación de la ley, si hay un problema de armonía legal, y se van a demorar mucho los legisladores, se van a demorar mucho en solucionar este tema de la implementación, se pueden adherir al piso de la negociación sin problema y reanudar sus funciones. Hay principios de indemnidad, hay fueros que son con posteridad. Huelga legal que forma parte de la negociación colectiva, indican desde la corporación, institución que aseguró que no sumará nuevas acciones legales contra el sindicato. No estamos preocupados de interponer más demandas, más querellas, como tampoco hacer mediático presentaciones de querellas o demandas, porque entendemos que ese no es el foco. Foco que todavía pareciera no llegar para propiciar, lamentada mesa que reúna a ambas partes, tampoco están claros los plazos, lo que deja ver que la solución no está cerca de arribar para la comunidad educativa del Liceo Camilo Enriquez de Temuco.